Música Bendiciones mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 19 de enero la iglesia celebra el día de San Macario de Alejandría. Escuchemos que podemos aprender de su vida. Macario significa un hombre feliz. La historia de este hombre que vivió en Egipto hacia el año 400 la narra el historiador Paladio. Hasta los 40 años fue fabricante de dulces y vendedor de frutas. Los pasteleros lo tienen como un patrono. A los 40 años se fue al desierto a rezar y hacer penitencia y allí estuvo casi 60 años santificándose. Vivió del 310 al 408 probablemente. Deseoso de conseguir la santidad, Macario se fue a un desierto de Egipto y por un tiempo se puso bajo la dirección de un antiguo monje para que lo instruyera en el modo de progresar en la santificación. Estuvo en algunos de los grupos de monjes dirigidos por San Antonio Abad y luego se fue a vivir a otro sitio del desierto con un grupo de monjes que hacían grandes penitencias. Toda la semana estaba en silencio, rezando y trabajando, tejiendo canastos. Solamente se reunía el domingo para asistir a la celebración de la Santa Misa. Aquellos hombres solamente comían raíces de árboles y ayunaban casi todo el año. Pero vivían alegremente y gozaban de excelente salud. Su único deseo era agradar a Dios a quien había consagrado por completo su vida. Un día de aquel desierto tan caluroso, le llevaron de regalo a Macario un bello racimo de uvas. Él, por mortificación, no la quiso comer y la regaló al monje que vivía por allí más cerca. Ese tampoco lo quiso comer por hacer el sacrificio y lo llevó al monje siguiente. Y así fue pasando de monje en monje hasta volver otra vez a Macario. Este bendijo a Dios por los caritativos y sacrificios que eran sus compañeros. Dios le había dado a Macario un cuerpo muy resistente entre todos los monjes. Era él quien más fuerte mortificaciones hacía y el que más ayunaba y más rezaba. Durante los ardientes calores del sol a 40 grados no protestaba por el bochorno ni tomaba agua. Y durante los más espantosos fríos de la noche, con varios grados bajo cero, no buscaba cobija todo por la salvación de los pecadores. Disfrazado de campesino, se fue al convento de San Pacamio para que este santo tan famoso le enseñara a ser santo. San Pacamio le dijo que no creía que fuera capaz de soportar las penitencias de su convento y le dejó afuera. Allí estuvo siete días ayunando y rezando hasta que le abrieron las puertas del convento y lo dejaron entrar. Entonces le dijeron que ensayara a ayunar para ver cuántos días era capaz de permanecer ayunando. Los monjes ayunaban unos tres días de seguido, otros cuatro días, pero Macario estuvo los 40 días de cuaresma ayunando y solo se alimentaba con unas pocas hojas de coles y un poquito de agua al anochecer. Todos se admiraron, pero los monjes le pidieron al abad que no lo dejara allí porque su ejemplo podría llevar a los más jóvenes a ser exagerados en la mortificación. San Pacamio oró a Dios y supo por revelación que aquel era el célebre Macario. Le dio gracias a Dios por el buen ejemplo que había dado a todos y le pidió que rezara mucho por todos ellos y él se fue. Una vez le vino la tentación de dejar el encierro de su celda de monje e irse a viajar por el mundo. Y era tanto lo que le molestaba esta tentación que entonces se echó a espaldas un pedazo bulto de tierra y se fue a andar por el desierto. Cuando ya estaba muy fatigado, un viajero lo encontró y le preguntó, ¿Qué estás haciendo? Él respondió, estoy dominando mi cuerpo que quiere esclavizar a mi alma. Y al fin el cuerpo se fatigó tanto de andar por esos caminos con semejante peso en la espalda, que ya la tentación de irse a andar por el mundo no le llegó más. Un día viajando de barca por el Nilo, con cara muy alegre se encontró con unos militares muy serios que le preguntaron, ¿Cómo se llama? Me llamo Macario, que significa el hombre feliz. Y el jefe de los militares al verlo tan contento le dijo, ¿En verdad que usted parece muy feliz? Y él le respondió, sí, sirviendo a Dios me siento verdaderamente feliz. Mientras otros sirven al mundo y se sienten infelices, estas palabras impresionaron tanto al comandante, que dejó su vida militar y se fue de monje al desierto a servir. Es por eso que hoy es el día de San Macario. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un día para poner en práctica la vida de San Macario. Hoy es un día para que tú y yo empecemos a dominar nuestras pasiones, aquello que quiere esclavizar nuestra alma. Hoy es un día para que hagamos sacrificios, para que esclavicemos a ese monstruo que desea quitarnos lo que Dios nos ha regalado, la pureza. Lo segundo que debemos aprender es que tú y yo tenemos que ser felices. No puedes ser triste, un corazón que alaba a Cristo. Hoy proponte sonreír, donde quiera que llegues saluda con alegría, que se sienta que Dios está contigo. Muchas veces no tenemos que andar regando que somos católicos, que Dios está con nosotros, que Dios está vivo, que tiene poder, que sana todas las enfermedades. Muchas veces lo que la gente necesita es que seas amable, que seas alegre, que saludes con más frecuencia. Porque no sabes quién está falto de una sonrisa. Así que utiliza el don que Dios te ha regalado, la felicidad. Hoy es un día para que oremos al Señor, para que le pidamos a Él que como San Macario nos ayude a ser felices, a ser hombres que agraden al Señor en todo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.